Bienvenidos a motocar.com. El HJC RP-HAST es el casco Sport Touring derivado de la experiencia adquirida por la marca coreana en competición. Y es que sin ir más lejos, el RP-HAST resultó ganador en su día del test realizado por la prestigiosa revista Motorrad sobre cascos integrales con visor solar. Sin embargo, ya tenemos disponible la evolución de este top ventas. Se trata del RP-H A70, el nuevo casco integral Sport Touring de HJC, el cual mejora aún más las prestaciones de su predecesor. La diferencia más evidente en cuanto a la calota es que el nuevo RP-H A70 incorpora carbono y una fibra híbrida de vidrio y carbono en su fabricación, mientras que el compuesto de fibra de vidrio es el material usado en el ST. Esta innovación, bautizada por la marca HJC como Premium Integrated Matrix Plus, permite que el casco ofrezca una gran resistencia a los impactos con un peso muy reducido. Hemos de decir que los dos cascos disponen de tres tamaños de calota exterior para un mejor ajuste a cada motorista. Por lo que respecta a la ventilación, pues bueno, así como el ST dispone de una entrada en la mentonera muy práctica y de una ventilación superior Max Air Flow con una entrada variable en tres posiciones y fácilmente regulable con guantes, además de cuatro puntos de salida en la parte posterior, en este caso no regulables, el nuevo modelo se le sumen algunas innovaciones técnicas y estéticas que lo convierten en un casco con un avanzado sistema de ventilación. Las salidas de aire que se encuentran en la parte superior de la calota son regulables mediante un cierre de tipo on-off, mientras que los dos orificios de salida, ubicados un poquito más abajo, son más sofisticados que los del ST, garantizando la total extracción de la humedad del aire caliente del interior del casco y favoreciendo además la aerodinámica del casco gracias a las tapas que tienen incorporadas. En la base de la mentonera del RPHA 70 también tenemos una pequeña rejilla que favorece el flujo de aire interno por dentro del casco. En la pantalla es donde vemos menos cambios entre los dos modelos, aunque el RPHA 70 ofrece un campo visual algo más amplio. Los dos disponen de tratamiento antirrayadas e incorporan la lámina antivao pinlock. El mecanismo de la pantalla rapidfire permite montarla y desmontarla de forma rápida y sin el uso de herramientas y además tienen un cierre mediante palanca de control con un pequeño resorte. El visor solar ahombado integrado también tiene tratamiento antirrayadas y antivao en los dos cascos, pero el accionamiento en el nuevo modelo, en el RPHA 70, es más práctico e intuitivo mediante la palanca situada en la base, justo a la izquierda del conjunto del casco. Pero es en el interior del casco donde vemos sin duda más cambios respecto al modelo anterior. El nuevo RPHA 70 dispone del sistema multicool que presenta tres acabados textiles distintos, cada uno con funciones distintas. El de las carrilleras optimiza el tacto y el confort en marcha, mientras que el que rodea la parte superior de la cabeza combina el correcto ajuste y una óptima transpiración. El acolchado superior tiene como objetivo la correcta evacuación del sudor y la humedad en su interior. En la base podemos ver que disponemos de un acolchado con insertos reflectantes y de una corona de goma que evita la entrada de agua en el interior en caso de lluvia. Además también destaca el sistema de extracción de emergencia de los acolchados laterales de manera rápida y sencilla, siempre y cuando tengamos un accidente. En común tienen que los acolchados de los dos cascos son extraíbles y lavables y el diseño de ambos permite el uso normal de gafas. Añadir que el tipo de cierre es de doble hebilla en los dos modelos, como sabemos, el sistema más seguro del mercado. Otros detalles que vale la pena que conozcáis, pues bien, que el nuevo modelo, el RPHA 70, dispone de cubre nariz y cubre barbilla muy cómodos y eficientes y que tiene además predisposición para la instalación del sistema de comunicación Smart Bluetooth Baicardo, aunque se debe adquirir por separado. En resumen, el exitoso HJC RPHA ST encuentra en el nuevo RPHA 70 una evolución lógica, un casco muy versátil y funcional gracias a su innovador sistema de ventilación, el visor solar integrado, el nuevo interior y a sus nuevos toques estéticos en puntos clave del casco. No olvidéis, por último, que podéis dejar vuestras dudas, sugerencias o comentarios en este vídeo o en nuestras redes sociales.